Bueno, ya cosí porque primero vamos a hacer unos moldes de estrellas y círculos y otras estrellitas, pero acá no se nota, para poder coserlas y que la almohada quede con estampaditos cosidos, ¿sí? Ahora, yo voy a recortar las estrellas y les muestro cómo queda. Bueno, acá hicimos los moldes, hice una estrella, un corazón negro, un círculo a cuadritos y después hice un corazoncito rezado y dos círculos chiquitos negros. Esto lo que vamos a hacer es ponerlo como ustedes quieran, a donde quieran y lo vean mejor. Yo lo voy a dejar, no sé, creo que así, ahí o acá. Ahí me parece que lo voy a dejar. Después coso todo esto, coso y coso a los costados y listo, ya terminamos en la almohada. Y después les muestro cómo queda. Bueno, acá, que miramos recién la estrella, que le cosí todos los bordes, que se nota un poquito de tela para que quede un poquito levantado. Si lo vemos bien del costado, está un poquito más levantadito el corazón. Y así lo mismo hice una estrella. Ahora voy a seguir con el corazón de acá a la punta y después voy a poner los círculitos y el círculo más grande. Ahora esto es más fácil porque antes esto es mucho más difícil la estrella coserla. Ahora este círculo es mucho más fácil coser de esto, que es muy rápido. Bueno, acá terminé de coser todo. Entonces quedó. La estrella con el corazón un poquito levantado. Hicimos el corazón levantado. Este se nota porque está más levantado. ¿Ven? Los círculos levantaditos y el círculo grande bien levantado. Entonces quedó así. Ahora lo que nos falta es coser alrededor, llenar la almohada y ya estamos listos de almohada. O acá, estoy terminando de coser la parte de adentro. Así queda. Vamos a dar la vuelta para que no me da falta. Y ya está unido. Así queda. Ahora me falta esta parte de acá abajo y el costado, pero antes del costado hay que reaccionarla. Esto está unido. Esto que no está unido. Ahora rellenamos y listo. Bueno. Ya casi terminamos. Esto es un paso que le hice porque estaba rota. Ahí va a ser otro y otro. Bueno. No sé. Adentro la asesoramos con guata. Pero la verdad yo no encuentro la vuelta de guata. Así que no sé. Queda romper una almohada o algo. No, la voy a mostrar un poco como coser. Mal. Porque no está perfecto, eh. Pero cuando le das vuelta queda todo bien. Bien lícita, ¿verdad? Qué adecuado. Qué adecuado ahí. Ahora muestra basura de aburo. Vamos a quitar. Llegamos la aguja. Pasamos. Venga, ven, no lo puedo. Ahí. bueno, acá está bien y con eso vamos a ver dejamos acá un huequito para meter y rellenar todo a ver, más loca que es más blanco bien, continuo ahora rellenamos bueno, acá se ha terminado la remueve que es más que es más que es más que es más ¡Gracias!